El CRIP Sonora abrió por primera vez sus puertas para brindar terapia a los primeros 50 de mil niños que serán apoyados por la Fundación Teletón en este año. El gobernador Guillermo Padrés, su esposa Ivette Dagnino, presidenta del DIF Sonora y Jorge Alcántara Aguilera, director del CRIP, acompañaron a los primeros pacientes, la pequeña Fidel Alexa López Coronado y los hermanos Carreón Valenzuela, Aldo Marco y Javier. Lo que inició como un sueño se convirtió en realidad gracias a la solidaridad del gobierno del Estado, Fundación Teletón y a los donativos que millones de mexicanos depositaron para hacer posible la creación del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en Sonora. El ver que ya las primeras familias van a ser atendidas es un sueño hecho realidad para mí, para mi esposa Ivette, porque trabajamos mucho para que esto se diera a raíz de lo que nos pedían los sonorenses. Este espacio refleja amor, generosidad, solidaridad, subsidiariedad de todos los mexicanos y de los sonorenses. La primera en recibir los latidos del corazón del nuevo CRIP Sonora fue Fidel Alexa López Coronado, de cuatro años, quien desde que nació fue diagnosticada con parálisis cerebral. Pues bien, todo. O sea, valió la pena el esfuerzo que se hizo, porque hay muchos niños que sí lo ocupan, como Fidel. Sí, pues la meta es que ella avance, sostenga su cuello porque ella no se sienta. Gracias al CRIP Sonora, para la familia Carreón Valenzuela, se terminaron esas 15 horas de viaje que realizaban hacia el CRIP en Chihuahua una vez por mes, donde Ángela Carreón Valenzuela, de 10 años, acudía para recibir atención por el mielomeningocele que padece. Y pues era difícil porque a veces había la manera de conseguir el dinero más que nada para la comida, porque el pasaje, gracias al gobierno del estado, él nos daba el boleto de la niña y el mío. Entonces, por eso podíamos ir. Había veces que nos fuimos sin dinero para la comida, nada más con los boletos. El CRIP en Sonora ya es una realidad, una esperanza para miles de familias que tienen en casa un ángel de la guarda personificado en un niño con discapacidad. Para Noticias Megavision, informó Alfredo Soria.